Ecuador declaró este sábado al estado de excepción en varias zonas que están muy jodidas por el narcotráfico y la criminalidad, como es el caso de la ciudad de Guayaquil. Bueno, hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas. Es decir, en términos generales, uno, se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y el reglamento. El estado de excepción lo hacen los países cuando hay una grave conmoción interna, que ya eso lo hicieron en Colombia, y que de acuerdo con el decreto que el presidente hizo este sábado, esto entra en vigor a partir de este domingo con un toque de queda de 1 a 5 de la mañana. Pero lo que llamó más la atención es la autorización del porte de armas para los civiles, lo que quiere decir que toda persona tiene derecho a portar un arma de fuego con todos los requisitos de la ley. Y no puede importar armas de fuego artesanal ni fabricarlas. También puedes llevar aerosoles y gas pimienta, pero la verdad, viejo, ¿esto para qué si ya puedes llevar un arma de fuego? Y los vigilantes privados apoyarán a la policía con la seguridad. En pocas palabras, mi hermano, para militarismo se podría decir. Debo comentar que los guardias de seguridad privada apoyarán a la policía nacional en las tareas de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo. Y es que en Guayaquil las vainas están bien jodidas, ya que el índice de criminalidad es bastante alto, que según fuentes del país, en este año van más de 400 muertes en solo esta ciudad. Y a mi modo de ver, el buquelismo está entrando poco a poco en los países de Latinoamérica, ya que hermano, esta gente está mamada de tanta inseguridad. Y la gente de bien tiene derecho de defenderse. El problema está es que esta medida puede salirse de control, ya que es jodido armar un agente en un país donde en ocasiones estalla crisis social. ¿Y te podrás imaginar gente protestando que estén en su mayoría armados? Ese es el detalle. Suscríbete en Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias.